Esperadoras, días, meses, años ya no estás ¿Qué hacemos ahora? Quisieras callarme, quisieras sentirme más Que ya no me levante, pero te da mi más fuerte Más fuerte, más fuerte, más fuerte Es cambiar el mundo y no hay chance Pero ni tocar y no no tiene chance Que me despo la ventana No tengo tiempo de mañana Más fuerte, más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte, más fuerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!